Estamos sembrando papa en las guatatas. Esa es la manera como se siembra la papa, se pone la semilla. La papa que se ve en el suco son las semillas, que dentro de 15 días ya empiezan a salir a flote de suelo a tierra, una vez que ha sido cubierto. ¿Qué edad tiene el niño? ¿Diez años? Diez años. Es la cultura de la papa sembrado en la madre tierra. Les instruyen desde muy niños a reverenciar a la Pachamama. Y por eso este niño, como observan, está en plena jornada de sembradilla de papa.